Hace medio año exactamente compré un control de Xbox One extremadamente barato Y como saben muchos de ustedes estaba en pésimas condiciones Anteriormente mejoramos todo lo interno, mejoramos sus potenciómetros, cambiamos algunas piezas y quedó totalmente funcional Pero como saben en cuanto a apariencia quedó casi igual como venía, o sea totalmente hecho un asco El día de hoy me centraré en darle una apariencia perfecta así como un control nuevo Si quieres saber cómo, quédate conmigo que enseguida comenzamos El sábado pasado dimos el ganador del sorteo anterior con nuestros amigos de CosTV, lo pueden ver, está en un directo Ahora decidieron hacer otra dinámica para toda la comunidad gamer en general Tendrán la oportunidad de ganar más de 180 dólares en premios Lo único que tendrán que hacer es subir un video mayor a 2 minutos a CosTV Y agregarle el hashtag CosTVGamerParty Y como se nombra en el mismo nombre, el contenido tiene que ser gamer Los videos tienen que seguir una serie de requisitos, si quieres saber cómo participar e informarte más Te dejaré un link en la descripción con todo lo necesario Sin más dilación, continuemos Bueno, ¿qué es lo principal? Lo que vamos a hacer con este control es hacerle una hidrografía Como ustedes saben es el proceso en el cual la película se adhiera a lo que sería el control Lo que vamos a hacer es el control hidrografiarlo por completo Esta piecita se la vamos a dejar negra Se la voy a poner por una nueva Y todo lo demás será reemplazado Como saben, ya expliqué en un video cómo desarmar un control Pero bueno, con las uñas se las meten así poco a poquito como yo la meto Vean, así Es que sí entendí la referencia Ahorita, vean esto igual La segunda Tengo las uñas cortas, ahorita me las acabo de cortar hace poco Pero eso no es pretexto Ya simplemente es desmontar el control Igual nuestros amigos de Game Clinic recuerdan que nos hicieron llegar estos destornilladores Están bastante chidos Sigamos con el video Necesitaremos desmontar el control Yo en este caso para optimizar el video y hacer todo más óptimo Ya quité todos los tornillos Solo le dejé uno Me sale en corto, eh Nuestros amigos de Game Clinic tienen los destornilladores adecuados Ya solo es quitarlas de estas Y ya Esto como tal ya lo deberías de guardar ahí para que no se le esté haciendo polvo y se esté dañando Yo lo que recomiendo es que todo esto lo dejen negro Bien podríamos lijar todo eso y así los gatillos, los LB y todo eso Pero la neta me interesa a mí que se vea todo esto negro Y lo de abajo ya se vea hidrografiado Así que pues vamos a hidrografiar solo estas partes Vamos a quitar lo que serían estas pestañitas Simplemente las levantamos un poquito para el proceso de pintado Y no se estén mojando, ¿no? Porque como saben vamos a lijar, vamos a limpiar Y la hidrografía es a base de agua para que no se estén exponiendo Bueno, ya le quitamos lo que serían estas cosas Miren, este es el proceso de pintado de la vez pasada Entonces tal vez reemplacemos esta por unas piezas nuevas No sé la verdad, pero les digo Si no quieren que les pase esto No afectó en nada en conducción de electricidad ni nada Pero pues está mejor mantener las piezas intactas De momento pues vamos a lijar esto Muchos me preguntan acerca del proceso de lijado Lo voy a volver a explicar Pero si quieres todavía otra explicación En mi video de la hidrografía del control de Xbox One S Lo podrás encontrar En este caso como es un control de Xbox One Y no está tan dañado estéticamente Tenemos dos lijas, ¿no? Una que es de 120 Como saben entre menor sea el número Más gruesa va a ser la lija Tenemos una lija de 120 Para quitarle todas las imperfecciones Si tu control anteriormente había sido pintado O no sé qué Con esta lija le vas a botar la pintura Una vez ya esté bien lijado Y demás con la lija de 240 Le vamos a dar un terminado más fino Es decir, con esta lija vamos a hacer que se vea muy perrón Y con esto vamos a quitar los rayones que sean muy profundos Así que pues si tu control está como en mis condiciones Te recomiendo utilizar estas dos lijas Además que será lo óptimo Podrías agregar otra lija como de 340 Ya para darle un terminado todavía mucho más fino Pero la neta yo lo recomiendo así Una recomendación que les hago Es cortar todas las lijas en partes iguales Por ejemplo, toda esta raya Ponerla en tres partes iguales Es decir, miren De esta forma lo voy a partir Para hacer unos cuadritos Vean De cada lija le sacamos Tres cuadritos Pero son como cuatro lijas Entonces son 12 cuadritos en total acá Ya tenemos para buen rato Entonces voy a cortar todo esto de una vez Porque ustedes no lo están viendo Lo van a ver repartido en todo el mes Pero el día de hoy vamos a hidrografiar muchas cosas Así que deja tu guardadito de Banco Azteca Porque hay demasiadas cosas por hidrografiar Y todas se van a grabar hoy Así que pues ya verán los videos en todo el mes Y se preguntarán ¿Cuál es el motivo para que nosotros hagamos todo en cuadritos? El motivo es no desgastar tanto las lijas Ni malgastarlas Ya que si ocupamos toda la hoja Vamos a estar desgastando toda la hoja Y pues la neta no está chido Mejor gastarnos pedacitos pequeños Y si se acaba ocupar otro y así Vas a ahorrar mucho dinero Créeme Porque luego al lijar un control Me he chingado una hoja Y bien Te podría chingar como dos cuadritos de cada una Así que pues la neta Ahí vas a optimizar mucho en gasto De momento para el control Yo creo que vamos a ocupar dos lijas De 120 Y dos lijas de 240 Aquí las podemos identificar por el grosor Luego luego se identifican Estas van a ser para Yo creo que otros próximos videos Así que pues ahora vamos con el proceso de lijado Ese pendejo del Jesse nunca estuvo hecho por el sol traficante No Como pueden observar de fondo Estábamos viendo Breaking Bad Porque si es un proceso demasiado tardado Y siempre se los he dicho Cuando explico el proceso de lijado Aquí no hay que escatimar en tiempo Te recomiendo que te estés pasando Unos 5 a 10 minutos Con la lija de 120 Cuando sientas más o menos liso Y todo eso Empieza a pasarle la lija de 240 Y cuando lo sientas por completo liso Tu pieza Es el momento de parar de lijar En este caso Como teníamos que lijar Y estuvimos alrededor de dos horas O incluso más de lijado No lo expliqué en el momento Porque obviamente eran demasiadas piezas Así que pues ya una vez tengas lijada tu pieza Vamos a empezar con el proceso de la hidrografía Este proceso de las hidrografías Es gracias a nuestros amigos De Water Transfer México Si quieren que este tipo de videos Siga viendo en el canal Recomienda venir a darle like A su página de Facebook Y seguirlos en su perfil de Instagram En realidad nos ayudarían demasiado En su página de Facebook Suelen dar informes sobre los talleres Sobre las películas Sobre todo lo que tenga que ver Con hidrografías y su negocio Así que se los recomiendo ampliamente Igual en su página web Pueden encontrar los precios Es demasiado económico Como pueden observar Así que no tendrán ningún tipo de problema Solo es cuestión de que se pongan en contacto con ellos Y ya saben Díganles que van de parte del canal Una vez tengamos 100% lijados Los que serían nuestras piezas Tendremos que ponerle lo que sería El promotor de adherencia En este caso Soy bastante mongolo La neta Y perdí el video De cuando se lo pusimos Al control de Xbox One Entonces gráficamente Ahí les voy a dejar Un video de Playstation 2 En realidad Quedó Uta de putísima madre Esa play Y pues les va a gustar Bastante el resultado Entonces Si El primer paso Es ponerle el promotor De adherencia Con una capa Ya basta Y después sigamos Con el siguiente proceso El primer proceso Que haremos Para poder aplicar La hidrografía Será ponerle Unas capas De primer En este caso Como lo que vamos A hidrografiar Es negro Y necesitamos El fondo blanco Le tendremos que poner Unas dos capas De primer Hasta que se logre Notar blanco Todo el asunto El primer Se pone para cualquier Proceso Ya sea de pintado O de hidrografía Es la primera capa Que se pone Así que si Este es un consejo De vida Y otro consejo Ahí que les va a servir Yo la cague En el pasado Hace como un año Por ponerle pintura Así que Pues no Ahorren dinero O porque la tengan Ahí en casa Pintura de casa O lo que se No Es muy difícil Que sea compatible Yo les recomiendo Mejor comprar el primer El último proceso Que tendremos que hacer Será poner la película En el agua La tendremos que dejar Reposar alrededor De un minuto Depende Ustedes van a ver Depende la temperatura Del agua Cuando es que La película Se empieza A ver preparada O sea Ustedes van a notar Como se ve La textura De la película Antes y después Se nota a simple vista Así que esténla viendo Les digo Es aproximadamente Un minuto Una vez Ya haya dejado Reposar Le tendremos Que poner El activador El activador Es lo más importante Si directamente La sumergen No va a pasar nada La forma En la que hay que Meter las piezas Es una forma Uniforme Si tú la metes No sé De golpe Como lo he hecho Algunas veces Se va a ver Deformada La hidrografía Y es lo que menos quieres Así que trata De meterlo Lo más uniforme Posible Todos estos procesos Anteriores Se tienen que hacer Dos veces Porque como saben Es la tapa de enfrente Y la tapa de atrás De lo que sería El control Y no quiero que hacer El video Como de 20 A 30 minutos Así que este proceso Lo vamos a hacer Dos veces Una vez Ya tengamos Lo que sería La hidrografía En el control Tendremos Que echarle Agüita Para que se quiten Los rezagos Si estás haciendo El proceso Cuando lo toques Se va a sentir Como Como asqueroso ¿No? Como una textura De slime Una cosa pegajosa O sea Se siente feo Este tipo de rezagos Se quita solo Con agua Te recomiendo Que lo hagas En una tina Para no estar Desperdiciando Tanta agua Y vuelvas a reutilizar Y pues nada Todo se trata De no malgarrar Gastar el agua Este proceso Lo haremos Hasta que ya No se sienta pegajoso En si Pues tampoco Es demasiado tiempo El último proceso Para terminar Lo que sería La carcasa Sería la aplicación Del transparente El transparente Es opcional La verdad No es totalmente Necesario Pero si quieres Darle un mejor Terminado A tu hidrografía A tu pieza Como lo quieras ver Tendrás que ponérselo A fuerzas Ya que si no se lo pones El transparente Es como una capa De protección Se va a empezar A despintar Yo te recomiendo Pasarle alrededor De 3-4 capas De transparente Y le vas a dar Un terminado Bastante profesional Listo Como pueden observar Aquí está el control Lo pueden ver Totalmente enfocado Aquí está la carcasa Ya se le aplicó El transparente Y en realidad Le dio un look Bastante llamativo ¿Se imaginaron Algún día Ver ese control Tan viejo Tan echado A perder O sea Que estaba totalmente Mordido De esta forma Yo en realidad Nunca me lo imaginé Pero pues La neta Estoy totalmente Satisfecho Con el resultado Algo que pasa Cuando nosotros Instalamos El transparente Es que se queda Pegado Lo que sería La carcasa Miren Traten de despegarlo Cuando se lo instalen Porque no sé Si con el tiempo Se haga más duro O vayan a dañar Lo que sería La carcasa Pero pues Traten de hacerlo Yo en este caso Miren Lo despego Sin problemas Pero bueno Ya Así que voy a proceder A instalar el control Miren Que chulada No sé si les gusta Ustedes Pero pues A mí siempre me ha gustado La máscara de anónimos De vendetta Y todo eso Y la realidad Es que pues Cuando lo vi Me enamoré De este diseño No sé si a ustedes Les guste Pero a mí me encanta Yo aquí tengo Mi desarmador Voy a proceder A ponerle Todos los tornillos Listo Ya pueden observar El control Totalmente armado En realidad Es que a mí me encanta O sea Está demasiado chulo Miren Prende sin problemas Ahorita se va a encender Mi Xbox One Porque la tengo Prendida Pero UTA En realidad Es un control Que me gustó Demasiado Me gusta su diseño Me gusta la hidrografía Y pues me gustan Los botones metálicos Se sienten bastante bien Ahí ya está vinculado Es que solo la había encendido Ahora Díganme ¿Qué diseño ¿Qué diseño les gustó ¿Qué diseño les gustó más? ¿Les gustó más El diseño Pozolero O les gustó más El diseño De Anonymous Díganme ¿Qué diseño les gustó? ¿Qué diseño les gustó? ¿Qué diseño les gustó? En realidad Pues Yo me sigo inclinando Un poquito por este Porque siento que Combinan mucho Estos botones azules Y se ve demasiado pro Pero este La neta Es que no se queda atrás Ustedes Dejen en los comentarios ¿Cuál control les gusta más? Y bueno Hasta aquí llegó El video del día de hoy Si quieres ver más videos así Recuerda que yo soy Xpector A.k.a. El dios de esta basura Suscríbete a este canal No se te olvide Activar la campanita Y seguirme en mis redes sociales Estoy más activo En Instagram Y en Facebook Te invito a seguirme En esas dos Y bueno Si te quieres enterar de todo Pues allá nos vemos Sin más que decir Hasta la próxima Adiós ¿O acaso Es que ya lo olvidaron Deja Jesús en las huidas Y lo llenaron de esclavos